Esta es mi casa. La casa mía no es la de mi mamá, porque yo nunca he comprado una casa tampoco. Esta es la realidad de la narcotraficante grandísima que me pusieron por el periódico y por toda parte. Y mira dónde es que vivo. Cómo es que vivo. Duermo con mi hija. Estoy en mi habitación. Entonces, la sociedad que por favor, que por favor, que ya, que me den esa oportunidad. Que nos den esa oportunidad para poder ser feliz. Es lo único que pido. Y yo sé que Dios nos está dando la oportunidad y yo sé que Dios nos ha perdonado. Todo ser humano tiene derecho a cometer un error y a ser perdonado. Que nos perdonen. Es lo único que yo pido.